No te cambiaría, solo un día, no somos el dolor que te diría Yo me quedo con Cristo, sin los pecados los quiso, no me echa el corazón De eso no me apreso, no sabía yo que no estaba con esto De siempre y hoy en todo el día, no me importa lo que yo no tenía A difícil perder el momento, el mal que conteste El día que siente sin ti, yo no tuve suerte, no tuve suerte No te cambiaría, solo un día, no somos el dolor que te diría Yo me quedo con Cristo, sin los pecados los quiso, no te cambiaría No te cambiaría, solo un día, no somos el dolor que te diría A difícil que vuelva